Para iniciar su presentación ellos van a interpretar una tonada que cantan Rodrigo y José y que se titula No quiero prenda con dueño No quiero prenda con dueño que me la quiten mañana que me la quiten mañana Yo quiero que el que dure hasta que me dé la gana Yo quiero que el que dure hasta que me dé la gana No me la quiten mañana Lo que se intentó en la que me dé la gana No me la quiten mañana Para iniciar su Instagram No me la quiten mañana No me la quiten mañana No me la quiten mañana ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!